La Universidad Mariano Galvez reconoce la trascendental importancia de los supremos valores del cristianismo en la vida del ser humano, los practica y los irradia. La UMG orienta sus acciones académicas a la formación de profesionales, investigadores y técnicos, científicamente competentes, éticamente responsables y abiertos socialmente a una mentalidad justa y progresista mediante el desarrollo integrado de la docencia, la investigación y el servicio a la comunidad y transformación del país. El nombre que identifica a la universidad es en honor al prócer de la independencia por su ilustre legado en centrar las bases del desarrollo educativo, social y económico del país. En 1966 se fundó la Universidad Mariano Galvez con el propósito de contribuir a la solución de los problemas del país, propiciar el desarrollo científico y tecnológico y contribuir a la formación de ciudadanos en un clima de libertad, con conciencia social y de servicio a nuestros semejantes. La UMG ha renovado más de 400 salones de clase en espacios de aprendizaje activo, entrelazando el modelo pedagogía, espacio tecnología. La Universidad Mariano Galvez vive en todos los órdenes de su actividad institucional en lema, Conoceréis la verdad y la verdad os harán libres, para que cada persona alcance los más altos niveles de verdad espiritual, ética y académica que le permitan sus condiciones naturales sin discriminación alguna. Entre sus objetivos principales está el fomento de la investigación como fuente del conocimiento y de progreso, por lo que en el año 2010 se inicia la construcción e implementación del Instituto de Investigaciones de Ingeniería, Matemática y Ciencias Físicas IN al Cubo, cuya misión es generar investigación básica y aplicada que ayude a la búsqueda de la verdad, a la construcción del conocimiento y a la solución de los problemas científico-tecnológicos, contribuyendo de esta manera al desarrollo de la región y a la calidad de vida de sus habitantes. Su visión, ser el Instituto de Investigación de Ingeniería, Matemática y Ciencias Físicas de Referencia en Centroamérica, que influya, innove y genere impacto en el desarrollo de la sociedad en la región con servicios de docencia, investigación y proyección social. Actualmente, el Instituto se encuentra distribuido en cinco edificios del campus central. El edificio principal dividido en alaeste y oeste, donde se encuentran la mayor parte de los laboratorios. Adicionalmente, se encuentra el edificio de laboratorio de física, el edificio de laboratorio de simulación sísmica, el edificio anexo a la facultad y el auditorio. Existen actualmente 15 laboratorios con instalaciones físicas y equipados. Áreas de actividad del Instituto Académicas El Instituto proporciona el servicio de los laboratorios para las prácticas académicas de la Facultad de Ingeniería y se incorporan como parte del proceso de acreditación. Algunos equipos y laboratorios, por su naturaleza, podrán ser usados en la parte académica solo con fines demostrativos. Investigación Las líneas de investigación actualmente son las siguientes. Ciencias de la Tierra Ingeniería estructural y sísmica Mecánica aplicada y computacional Energía renovables y eficiencia energética Automatización, control y robótica La investigación dentro del Instituto se desarrollará en por lo menos tres formas. Investigación de tesis Proyectos de investigación Investigación asociada interuniversitaria Servicios Los servicios que puede proporcionar el Instituto se pueden dividir en tres grandes categorías. Servicios comerciales Son aquellos servicios que con los equipos de laboratorio se pueden prestar a los particulares y cobrar tarifas comerciales. Servicios de apoyo educativos Cursos especiales de capacitación a maestros, catedráticos, técnicos de nivel medio de diferentes sectores industriales, municipalidades, otras entidades educativas, etc. Servicios de proyección social Los servicios de dictámenes de riesgo y vulnerabilidad Así como diseño y acompañamiento en proyectos de desarrollo para las comunidades cuya función principal sería demostrar la contribución de la ingeniería y la ciencia al desarrollo del país.